Dicen que la atmósfera de Marte escapa poco a poco al espacio exterior. Postales que llegan desde Marte de un remitente desconocido y que además de una pequeña historia, incluyen información sobre el proyecto europeo Upwards, que se coordina desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía y en el que participan siete instituciones de cinco países. Unas postales marcianas que tienen unos micro relatos que cuentan una historia de no sabemos quién, no sabemos quién está en Marte ni a quién los está enviando, pero además tienen información científica sobre los diferentes aspectos que se investigan en el proyecto. Eva es la ilustradora que está detrás de los paisajes marcianos que se muestran en estas postales y que incluyen un trozo de vida, una historia abierta a la imaginación del lector. Quería mezclar como collage con ilustración, insertando personajes y objetos hechos con recortes en el paisaje marciano. Y además de esas historias de alguien desconocido, en las postales encontramos información que intenta darnos una visión global de Marte y en la que trabajan los más de 30 científicos expertos que participan en el proyecto Upwards. La existencia de polvo en Marte y cómo eso influye en el clima, cómo estamos intentando predecir el clima marciano porque es importante para las futuras misiones espaciales, cómo son las nubes de Marte. Estas postales divulgativas darán forma a una exposición en la que quizás despejemos algunas incógnitas. Engloba qué es Marte y lo que conocemos de Marte y estas postales son el hilo conductor de esa aventura que queremos que el visitante tenga. Una aventura que cobrará vida en el Parque de las Ciencias de Granada y en la ciudad del Espacio de Toulouse, en Francia.